Hola, estamos aquí en el backstage de Titi y los deseos de Navidad. No, le decimos a Rocky. ¿Cómo discuten todos? Todo el mundo quiere salir conmigo, ¿no? Acá tenemos a Genaro, el buen punto estrella. ¿Quién eres? Yo soy balada cultural. Con su mejor cara. Con mi cara hermosa. Mi mejor power. Sí, mi mejor power. Y acá tenemos a... Alguienista. Sí. Ay, hay que llenarle de globos el camino. Vengan todos a vernos a Titi y... Vengan a vernos. A ver, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos hoy? Estamos en el mexiquense vicentenario. Estamos en Texcoco. Vean nada más la cara de cuando terminan los vicios, ¿eh? Es que mira, yo me veía muy así. Me lo sientes. Todos los sábados a las 12. Centro Cultural Mexiquense de Vicente. Dicenme, no. ¿Cómo les fue en la función? Increíble. Padrísimo. El lugar está para la ciudad. No saben, boletes agotados. Se les corran. Bienísimos, entonces. Aparte, si cuando se les trae. Muy mal. Muy bien. No creo. Si fueran que ganen un poquito antes del asunto, ¿quién va a hacer eso? O sea, lo van a ir antes de todo. ¿Qué? Vamos a hacerlo con ustedes. Se los vamos a poner en el camioneta. ¡Sí! ¡Dios mío! Vamos, vamos a la camioneta. ¡Bye! Que la otra pregunta ya está esperando tiempo. ¿Va histérica? Sí. ¡Adiós! 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 ¡Ya dónde regresa Lesslie! ¡Ya después de una bonita foto! ¡Sí! ¡No! 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 Adiós Miren la maleta de Mary Poppins ¿Qué quieren que me saque? Yo llora La pestaña de agua, la pinza para el cabello Es mágica señora, es muy mala La cadera, que rica El que casi se cae del escenario Bueno, muy mal y con Candy Candy, mi perrita Miren la maleta de Mary Poppins